Muy bien, la verdad que nos han sacado muchas dudas. Teníamos un poco de preocupación. Generalmente uno se hace la idea de que el trámite puede llegar a ser muy burocrático y seguramente lo sea, pero contar con una mano así, la verdad que para nosotros es muy auspicioso y nos vamos muy contentos de que seguramente en los 90 o 120 días que siguen podamos tener la personería, que es lo que vinimos a buscar de alguna manera. La Asociación Civil de Industria y Comercio de Endersons, una agrupación nueva que se ha formado por iniciativa de la Dirección de Desarrollo y también de Legales de la Municipalidad que ha tenido la diferencia de poder convocar a los comerciantes y de ahí surgió un grupo de gente comprometida que teníamos siempre la idea de que deberíamos agruparnos, tener identidad y poder de esa manera empezar a pensar en acciones colectivas para todos los comerciantes. Siempre es bueno estar agrupado, uno genera más fuerza cuando necesita determinadas cuestiones. Amparar acciones comerciales, desleales, formar barreras, acciones positivas respecto de poder capacitarnos, bajar líneas de crédito, un montón de cosas que se pueden hacer y creemos que esta es la forma. Así que estamos realmente muy contentos. Sabíamos que Avelino Zurro estaba con todo este tema de las personerías y la verdad que nos vamos con una preocupación menos y con muchas más ganas de poder lograr este objetivo que es la personería y lo que venga adelante, bueno, dependerá mucho más de nosotros. Muy bien, la verdad que es un anhelo tener la personería y es algo o una obligación que ahora nos están pidiendo del Club Boca. Entonces, bueno, esta es una posibilidad que se nos presenta, ¿no? Hace ya un tiempo que estamos luchando para tener la comisión nuevamente acá en Pehuajó y, bueno, esto es un trámite pendiente que teníamos y de acá vamos a empezar a trabajar, ¿no? Despejamos dudas y vamos a empezar a hacer la personería y a tener la Peña de Boca en Pehuajó que hace tantos años que no está, ¿no?